Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. Hey que onda amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra de Juárez. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Tigres vencerá a Juárez. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es su pronóstico para este partido. Y también comenta a que equipo apoyas, yo le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15. Y el día de hoy amigos, el equipo de Tigres busca aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita dar un gran paso en la pelea por la liguilla directa. Al recibir al equipo de Juárez en cancha del estadio universitario. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, el equipo comandado por el Tuca Ferretti ha tenido un buen torneo, viniendo con un notorio paso ascendiente. Sin embargo, saben que no pueden aflojar. Después de 14 jornadas, suman 7 victorias, 5 empates y han sido vencidos en apenas un par de ocasiones. El equipo de Tigres viene de una grandísima victoria, la jornada pasada, cuando visitaron en cancha del estadio Azteca al equipo de Cruz Azul. En esa ocasión sacaron los 3 puntos, ya que los vencieron 2 a 0. Por su parte, el equipo de Juárez ha tenido un torneo bastante complicado, peleando fuera de zona de repechaje, por lo que sabe que no hay margen de error en esta recta final. El equipo de Gabriel Caballero cosecha 3 triunfos, 5 empates y han sido derrotados en 5 compromisos. El equipo de Bravos viene de un duro golpe. En la jornada pasada, cuando visitaron al equipo de Mazatlán, en un duelo que terminaron perdiendo 3 a 2. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Tigres en la tercera posición con 26 puntos. Mientras que el equipo de Bravos marcha en la posición número 13 con 14 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN. En este caso sale el canal 5 a partir de las 7pm hora de México y a partir de las 5pm hora de California. Frax, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.